Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué? Gracias por ver el video. ¿Qué está haciendo ahí la rodilla? No sé. ¿Cómo que no sabe? No sé. ¿Cómo te llamas? Jorge. 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 Marco Es que no he visto el cartel Soy tu tío No Te digo que sí Cuando tú naciste hace dos años Yo me fui a América Y ahora he vuelto, por eso no me conocía No Porque mi tío nació en Argelia ¿Qué? Mi tío Sí, nació en Argelia ¿Qué quieres que te diga? Yo nací aquí y después me fui No, nací allá, me vine para acá Mira cómo hablaba Y de aquí para allá ¿Y yo soy tu tío? No ¿Tú tienes dos años? No ¿Por qué no? Pues yo soy 16 ¿Cuánto? 16 ¿Tienes dos añitos y estás en la guardia? No, tengo 16 añitos y voy a pasar bachiller ¿Qué dices? Que sí Mira, te voy a demostrar que yo soy tu tío Marcus Anda, como siempre, no tengo ni una monedita Vale, no importa Ahora Cuando el señor Andujan a mí me falle Espero que sí Entonces Yo te voy a dar a ti 20 céntimos Pero para eso Me tienes que dar un besito en la mejilla Si me das 5 euros te lo digo ¿Por 5 euros? Barato, eh? Un poco Igual sube Qué precoz Te voy a dar 50 céntimos de euro Pero para eso te tienes que sentar en mi pierna Cantarme los 5 lobitos 50 céntimos para chupa chupa No, me das 5 euros No, 5 céntimos de euro Pues mira Me lo vas a hacer gratis Duermas, uno, dos, tres Nenico chiquitito Tienes 12 añitos de edad Dale la manita al tito, Marcus Jugamos a la patita, coja Uno, dos, tres A la patita, coja A la patita, coja Siéntate con el tito, Marcus Nenico, ahora Hecho Hecho Levanta los piececitos Que me la has cogido ¿Qué ves? Yo también estoy grabando Tienes 12 añitos Y ahora estás con el tito, Marcus Abraza tú al tito Uno, dos, tres Y ahora me vas a cantar los 5 lobitos Con la boquita Y con la manita Uno, dos, tres Cinco lobitos Un besito en la mejilla Altito, un baco Nenico De chistes, piérdese Ya ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo me han dicho que te llamas? Jorgeito ¿Tu nombre? Alba Albita Ven aquí, por favor Alba 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 ¿No? ¿Quién? ¿Eres capaz de sentarte? ¿Eres capaz de sentarte? ¿Tú me vienes delante de todos tus compañeros, profesores y familiares? ¿Eh? No ¿Por qué? Yo soy tu tío ¿Qué tío? No ¿No? No Duermas uno, dos, tres Menita chiquitita Dame la manita Que estás con el tito, Marcus Vamos a jugar también a la patita roja Uno, dos, tres A la patita roja ¡Alto! Acércate donde el tito mac Uno, dos, tres Achecate Echochéntate con él Y cantamos los chico lobitos Eso, abraza el tito Cantamos los chico lobitos Uno, dos, tres Cinco lobitos ¿Qué haces con la mejilla el tito? Despiértese ¿Qué haces? Chico Mira ¡Aplausos todos juntos! ¡Gracias! ¿Qué qué? El dinero ¿Qué dinero? Un coño Uno, dos, tres Se convirtan los cinco él Despiértese Hola ¿De qué cinco él? ¿Dónde hablas? ¿Dónde hablas? Vamos, sí, está ahí Ah, no Bueno, hacemos dos, tres Bueno, hacemos dos Uno, dos, tres Bueno, hacemos dos ¿Qué? Antes Lo que más Esa no se tiene en la tele A ver, ese aplauso fuerte grande, cariñazo, eso, que a la cuenta de tres, hoy es un sueño maravilloso, maravilloso, a la cuenta de tres, a la cuenta de tres.